Usted puede apreciar mi querido lector, en estos momentos vienen bajando dos vehículos del puerto de Pitiquito por la carretera internacional, unos metros adelante esos vehículos se van a dejar de apreciar las luces derivado de del muro de contención que está a mitad de la carretera, esa fue una de las causas principales para que ocurriera este accidente esta noche del 29 de diciembre aquí en el entronque de Pitiquito y carretera internacional, ahí es donde los carros emergen es donde ya no tuvo oportunidad el conductor del Liberty y fue impactado por el otro vehículo, aquí en otro vehículo que va a salir debajo usted puede ver perfectamente no se aprecian las luces de los vehículos cuando vienen bajando el puerto de Pitiquito, aquí tenemos otro vehículo usted puede ver ahí viene ahí viene detrás del muro de contención y no se ve absolutamente nada hasta el momento que sale, eso fue lo que ocurrió esta noche aquí en este lugar donde ocurrió este accidente y hubo lamentablemente alrededor de cuatro personas lesionadas es el informe que tenemos en este momento aquí por las corporaciones de policía del municipio de Pitiquito, aquí en otro vehículo usted puede ver que no se aprecian las luces ahí se empiezan a apreciar eso fue lo que ocurrió la Liberti venía sobre la carretera las calabazas en dirección al sur y al llegar al entronque subió a la carretera internacional al ver que no venía ningún vehículo pero desgraciadamente venía el vehículo el segundo participante en el accidente pero las luces no se apreciaron derivado del muro de contención aquí podemos ver otro vehículo que viene saliendo eso fue lo que ocurrió buenas noches bien bien ¡Gracias!